En otra información, el canal 14 se trasladó hasta el departamento del Cauca para vivir una experiencia tecnológicamente motivadora con niños de un resguardo indígena de ese departamento. Gracias al programa Smart Cool Nómada de Samsung, pudimos disfrutar de diferentes actividades de aprendizaje. Smart Cool Nómada es la apuesta de Samsung para crear ambientes educativos del futuro en el presente. Son ambientes de aprendizaje dotados con tecnología en los cuales se hace investigación en alianza con universidades sobre apropiación de tablets para mejorar la educación pública. El objetivo de este programa es documentar el impacto que tiene la inclusión y buena apropiación de dispositivos móviles en el aula de clase y los procesos de enseñanza, así como generar modelos replicables que beneficien a todos los niños de Colombia. Justamente a través de este programa Nómada Smart Cool estamos llegando a comunidades que antes no tenían la posibilidad de tener este tipo de experiencias de aprendizaje con tecnología. A través del programa Smart Cool nos hemos dado cuenta cómo a través de la tecnología se puede cambiar la experiencia de aprendizaje, cómo se hace más divertida para los chicos, cómo se motivan más a estudiar y justamente lo que queremos hacer con esto es sacar el salón de clases fuera del aula. Entonces podemos hacer clases en cualquier lugar y llegar justamente a este tipo de comunidades. De esta manera el Canal 14 llegó hasta la institución educativa Novirao en el municipio de Totoró en el departamento del Cauca para apreciar de primera mano el programa educativo que viene realizando Samsung con niños que se encuentran aislados de la tecnología. Gracias a la Oficina de Ciudadanía Corporativa de Samsung, el equipo periodístico del Canal 14 compartió con los niños de este centro educativo perteneciente al resguardo indígena Novirao en donde se llevaron a cabo actividades pedagógicas enfocadas a problemáticas sociales con ayuda de herramientas tecnológicas facilitadas por la compañía. Con este programa se han beneficiado a más de 12.500 estudiantes y más de 1.400 docentes de 333 instituciones educativas públicas de Bogotá y Cundinamarca, Ciénaga en Boyacá, Popayán, Cauca y Colón, Putumayo. El interés por explorar nuevos conocimientos, el uso de dispositivos tecnológicos y la necesidad de generar mejoras a la calidad educativa son factores que han motivado la transformación transversal en todas las instituciones educativas impactadas por el programa.